Oh, mi cara es verdad, me escuchaba más mi corazón Y me dice, te vuelve ahí, te reí de mi cara Y además de que no me diga que me voy a bajar Deja todo el día, para traer las manos Oye, y no hay que hacer todo lo que ha pasado, hombre Y en el ámbito de mi papá, de mi papá, de mi papá A continuación, mi papá, de la mañ JA Minusila, mi papá, de mi papá Oh, mi papá, de mi papá Y ahora,OUGH O安全ismo que esté Seguiría va a perder tu alma Aunque diga que te hace totalmente Todavía hay amor Y tú lo niegas Peganías de dolor Y me voy a enseñar Me da la culpa